Mati, ¿todo bien? Bien, todo bien, tranquilo. ¿La vuelta? ¿Cómo fue? Bien, vengo, la verdad contento. Contento porque sensaciones raras, ¿no? Volví de nuevo a este club, que me dio tantas cosas. Por suerte, encaminando todo para lo que viene. Bueno, con respecto al juego, los goles todos fueron de pelota parada. Sí, sí, un detalle a trabajar, ¿no? No salió el partido como lo veníamos trabajando, pero bueno. Somos conscientes que es el primer partido y queda mucho. Esto es muy largo, así que hay que estar tranquilos, no hay que alertarse, nada, trabajar un poquito más sobre los errores que tuvimos. No, nada, es muy tranquilo para lo que venga. ¿El partido que quisieron hacer estuvo trabado con respecto a lo que decís que era lo que querían hacer por el tema de lo que fue el campo de juego o a llevar tantas imprecisiones? No, no, al contrario. Nosotros queríamos jugar más atrás de piso, pero bueno, no se podía, una del campo de jugadores, no se podía, impensaba que iba a estar así, ¿no? Pero bueno, nosotros, el juego de nosotros era jugar por abajo y llevamos la banda. Pero bueno, no se dio y ellos eran muy trabados en el medio. Y la idea del entrenador, después del segundo gol, metiendo a los dos jugadores delanteros, fue ir a buscar el partido. O sea, se notó, se notó, después del empate, que el equipo quería ganarlo. Sí, sí, nosotros salimos a ganar desde el primer minuto. Tuvimos el traspiése de la pelota parada. Pero bueno, como te dije, hay que estar tranquilos, hay que trabajar más sobre los errores. Y esto es largo, así que... Pero el equipo demostró hoy cosas que el grupo anterior no mostraba. Así que, desde ese lado, la gente me parece que se fue más que tranquila y confortable. Sí, eso va a ser una garantía para todo el campeonato. Por supuesto, hay un grupo muy lindo, muy unido. Creo que lo vamos a tirar todo para adelante, ¿no? Lo estamos haciendo. Así que después, en un segundo tiempo, salió la luz todo, ¿no? Así que es ahí un grupo muy lindo que vamos a tirar todo hasta el final. Gracias, Mati. Gracias a vos.